Trititran trantan, trititran trantan, trititran trantan, trititran trantrero, hay trititran trantan trantan ¡Muy buenas a todos chavales! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal chicos Para, para, para conocer una nueva plantilla argentina Vaya chetada de equipo, brutal Ya os digo chicos que bueno, 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 me ha encantado, me ha encantado en primer lugar Vamos a traer una alineación que es la 4-4-1-1 Por aquí, ni o alineación, así que será nueva, ¿vale? La variación número 2 Así que, os digo, es un país que tiene jugadores muy muy buenos Y en este equipo me he dado cuenta que va a estar súper chetado Y además no son jugadores de grandes medias Lo que vamos a ver hoy, así que va a ser un equipo baratito para empezar Recordaros como siempre chicos, que en la primera línea de descripción vais a tener la guía de FIFA Fantastic Una guía total, con trucos, con trucos para tradeo Con trucos para atacar, con trucos para defender Mil trucos, mil trucos chicos, un montón de cosas Un ebook privado, un chat de Telegram privado Un canal donde van a subir vídeos para enseñaros a mejorar en FIFA También privado, exclusivamente hecho por ProPlayer Así que chicos, lo tenéis en la primera línea de descripción Visitarlo, comprarlo y aplicar el código Kiki para un 10% de descuento Pero siempre locos, dejad vuestro like para ayudar y apoyar al canal Es totalmente gratuito y no van a pasar nada, no van a cobrar nada Y ayudáis un montón, ni imagináis lo que ayudáis al canal dejando un buen like Dicho esto, vamos a presentar ya la plantilla de argentinos baratitas Ya os digo, esta plantilla va a costar baratita En primer lugar, voy a poner aquí en la portería a un jugador que me ha gustado muchísimo Ahí está, el señor, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Tenemos a Romero y tenemos a... Iba a poner a Romero, pero he pensado que iba a poner a Rulli, vale Media 81, 84 de reflejos Ojo, ojo, que ese, como digo siempre, en toda la plantilla, os lo he dicho Es un atributo que yo siempre tengo muy en cuenta, vale Ese atributo de los reflejos me encanta, muy bien Dicho esto, pasamos ya a la defensa Aquí nos encontramos dos jugadores muy rápidos, pero rapidísimos Uno es Abraham, aquí está Y otro es, como era Kiki, como era el otro Sí, 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 también juega la Liga Española O mejor dicho, juega la Liga Española Mercado Pues fijaros chicos, las estadísticas de mercado Tiene 79 de media y tiene 78 de defensa 80 de físico 75 de ritmo Ojo, porque su compañero de zaga Ojo, no le va... Madre mía, increíble 79 de ritmo 79 de defensa 77 de físico Dos jugadores de media, 79 Así que ni tan mal chicos Tenemos dos defensas Bueno, con un ritmo increíble Con un ritmo espectacular Así que, bueno Buen físico, buena defensa ¿Qué más podemos pedir para ser escuderos de Rulli? Vale, Jerónimo Rulli Aquí, un clásico chicos Un clásico que nos caró Nuestro amigo del que juega en la Air Divis En el Ajax, Tagliafico Bien 86 de ritmo 68 de pase Bueno 75 de dribbling 77 de defensa 73 de físico Ojo Porque es una carta bastante apetecible Como os digo 79 de media Es el que tiene La que tiene Tagliafico Bien Y en la onda derecha Me he encontrado un jugador Que me ha sorprendido Aquí está No lo conocía O no le había prestado mucho caso Pero nos encontramos al jugador Bustos Ojo porque este jugador Tiene 86 de ritmo Tiene 76 de dribbling 70 de defensa Y 71 de físico Como veis Una carta bastante apetecible No es un jugador muy alto Pero ojo Podemos comprobar que tiene 4 de skill ¿Vale? Para los que les guste hacer regates Bueno Pues le viene fabulosamente Espectacular ¿Vale? Un jugador con skill Ahí para empezar ya desde abajo A hacer skill Ni tan mal ¿Vale? Así que un jugador muy completo Con solo 76 de media Esta carta será Muy Pero que muy baratita Pasamos ya al centro del campo Donde nos encontramos A un Enzo Pérez Que retornó ya A un par de temporadas A la Liga Argentina A River Play Con una carta Muy Pero que muy Chetada ¿Vale? Ya lo era la Liga Santander Y ahora lo es Más y cabe 76 de ritmo 71 de tiro 74 de pase 76 de dribbling 76 de defensa 87 de físico Una carta Muy Pero que muy Muy aceptable Con 3 de skill Y 4 de pierna Mala Ojo porque este físico Nos va a venir Bastante bien A la hora de bregar Porque vamos a jugar Con un Una alineación No ofensiva Pero sin medio centro ¿Vale? No es muy ofensiva Pero vamos a tener Un medio centro puro Defensivo Para robar balones Si el señor Enzo Pérez No es difícil Esa defensa Nos va a venir Bastante bien ¿Vale? Aquí le va a acompañar Lo tengo por aquí Mi chuletilla El señor Cardozo ¿Vale? Cardozo Ahí está Encontramos Espírate Que no lo he puesto bien Cardozo Ahora sí ¿A dónde está Cardozo? ¿Dónde está? Aquí Pues bien Cardozo Ojo porque también Tiene una estadística Bastante Bastante buena No tiene No tiene 4 de skill Pero Ojo Podemos encontrar Un físico Bastante aceptable ¿Vale? Con una media 76 Que quiere decir esto Porque va a ser Bastante baratito ¿Vale? 80 de ritmo Jugador Bastante rápido Para la medular Con 78 de físico 2 puntitos menos de físico Que Enzo Pérez Una defensa Un poquito más baja Que Enzo Pérez Pero bueno Lo compensamos Con el bueno De Enzo ¿Vale? Va a acompañar A nuestro amigo Enzo Pérez Aquí nos encontramos Chicos ¿Qué tenemos por aquí? ¿Qué tenemos por aquí? Centurión Centurión Aquí está Como medio izquierdo Fijaros que carta Porque esta es una carta Bastante guay ¿Vale? 79 de media 90 de ritmo Chicos 70 de tiro 70 de pase 84 de dribbling Y 65 de físico ¿Vale? Físico un poco bajo Pero que a Centurión Lo queremos más bien Para atacar ¿Vale? Con esas 4 de skill Y tal de pena mala Sobre todo las 4 de skill Nos vienen bastante bien Arriba para hacer regatitos Y llegar sanos y limpios A la zona De influencia De ataque Del equipo rival ¿Vale? Así que bueno Centurión Con esa velocidad Nos va a dar Bastante gusto Cuando lo llevemos Y al igual que ese tiro Y ese pase ¿Vale? Bien Pasamos ya Al otro extremo Nos encontramos A un jugador Con media bastante baja También oro Ahí está Media 75 Pero ojo Ojo Porque tiene una estadística Bastante Bastante buena ¿Vale? Nos encontramos Con Villalba 4 de pierna mala 3 de skill 76 de tiro Y 92 de pase Son sus estadísticas Más reseñables Más destacables En esta carta La carta de Villalba 1 72 75 kilos de peso Pero sobre todo Miramos su ritmo Un jugador con buen ritmo ¿Vale? Y con un buen tiro Medianamente aceptable Con una carta De 75 de media Así que No podemos tampoco Medir tanto Una carta de 75 76 de tiro Y 92 de ritmo Me parece bastante bien Y 79 de dribbling Ojo ¿Vale? Una carta Como digo Muy apetecible Y sobre todo Muy Pero que muy Barata Aquí de enganche Vamos a meter Alancini Que puede ser el jugador Más caro Entre comillas De la plantilla Media 81 Juega en la Premier Así que A priori Será el más carito De la plantilla Y sobre todo Por sus 4 de skill Ojo Los comillas de centro ofensivo Con 4 de skill Es más que apetecible Para los jugones 81 de ritmo 72 de tiro 78 de paso 86 de dribbling Una carta Muy Muy Pero que muy Completa La de Lanzini Ojo Este Lanzini Que ya en FIFA pasado Estaba chetado Y este Tiene pinta De ir Por el mismo camino Así que bueno Ni tan mal Este Lanzini Y arriba Es un jugador Que le estoy dando Mucha bola En muchos vídeos Y es que creo yo Que va a reventar Este FIFA Y es Lautaro Martínez Recientemente fichado Por el Inter de Milán Un jugador Como digo Que me ha encantado Y tiene unas estadísticas Bastante buenas Como podéis apreciar 4 de skill 4 de pierna mala 81 de físico Para un delantero Es extremadamente bueno A la hora de pelear Los balones Con los defensas rivales En la lucha En los cornes En todo En la falta En todo Un físico aceptable Nos viene muy bien Para un delantero 77 de tiro Y un ritmo Que si le metemos sombra Le subimos la defensa Y le subimos El ritmo A 86 Ojo Porque en ese aspecto Yo estoy ganareando muchísimo Con esa carta De Con esa química De sombra Ya os digo chicos La Lautaro Martínez Tengo ahí Lo veo como un diamante bruto Que puede este año Sacar bastantes cartas Chetadas Y ojo Cuidado Porque personalmente A mi no se que pasa A vosotros Me recuerda mucho A Dybala Pero muchísimo Me recuerda mucho A Dybala Salvando la distancia Evidentemente Pero bueno Es un comienzo Lo mismo Llega desde Argentina Llamando a la puerta A trompicones A trompicones Que salen amazazos Ahí a la puerta Y la de arriba Abajo La puerta De la serie Es lo que hizo De Dybala Y Lautaro Parece que lleva El ritmo Camino Entre comillas Siempre Como digo Salvando las distancias Con nada chicos Este es el equipo De Argentina Un equipo Como digo Baratito Y para empezar Quizás el más caro Bueno Rulli Lanzini Quizás Y el propio Laudaro Martínez También la sería Bastante chetado En la carta También puede costar Algo más de 1500 monedas Pero por lo general Los demás jugadores Son baratitos Y Viendo el equipo Ya terminado Veo un equipo Bastante chetado Pero bastante chetado Dos jugadores De los extremos Rápidos Con un tiro Bastante aceptable Los dos laterales Son también rápidos Con un físico Medianamente bien Siempre valorando Su media final ¿Vale? Y la defensa Pues también muy rápida 75 por mercado Y 79 por Abraham Ojo A mi me parece Un buen equipo Dejame en los comentarios Chicos Que equipos queréis ver Y sobre todo Que os gustaría Que trajera al canal En plan híbridos Alguna liga en concreto Todo Dejame en los comentarios Chicos Ahora me despido Un saludo Voy a ver la Champions Que está a punto de comenzar Son las 6 y media de la tarde Hoy martes Cuando estoy grabando esto Vaya pinta tiene el Carnot Y tengo ganas De que empiece ya La máxima competición europea Un saludo Y va al fútbol como siempre Y hasta la próxima Chao Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil